buenas tardes para todos y todas muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la novena versión de diálogos a la un espacio para la conversación el diálogo el intercambio de ideas y conocimiento frente a los temas de la asociación latinoamericana de asia y áfrica hoy nos convoca un tema muy importante y también de mucha remembranza para nuestros colegas venezolanos en un conversatorio que hemos denominado dialogando sobre nelson mandela a 30 años de su visita a venezuela nos acompañan como panelistas el profesor hernán lucena de la universidad de los andes de venezuela y el profesor norbert molina también de la universidad de los andes de venezuela y tendremos el honor de la moderación del profesor jerónimo delgado secretario general de alada internacional entonces quisiera con esta bienvenida darle la palabra a jerónimo para que pueda hacer una intervención de inicio y un poco las indicaciones de cara a este espacio que el día de hoy nos convoca adelante jerónimo muchas gracias tatiana bienvenidos a todos como ustedes saben este espacio hace parte del espacio que se llama diálogos aladas una iniciativa de tatiana y de la profesora lía en la que lo que buscamos es divulgar temas de asia y áfrica en américa latina a través de la asociación latinoamericana de estudios de asia y áfrica para nosotros es un placer tenerlos acá lo que vamos a hacer hoy entonces es un conversatorio con los profesores hernán lucena y norbert molina los dos del centro de estudios de asia y áfrica de la universidad de los andes en venezuela el profesor molina es el secretario pues el coordinador nacional de alada venezuela el profesor lucena fue coordinador nacional de alada venezuela durante muchos años y es un punto de referencia no sólo en venezuela sino en américa latina para los estudios de asia y áfrica entonces para nosotros desde alada internacional y en diálogos alada es un placer sin duda alguna tener al profesor lucena acá lo que vamos a hacer entonces es conversar un poco sobre sobre nelson mandela a propósito del libro que acaban de publicar el profesor lucena en en el marco de del centro de estudios de asia y áfrica la de la universidad de los andes conmemorando los 30 años de la visita de nelson mandela venezuela entonces en espacios como este donde el conocimiento estaba en manos del profesor lucena yo prefiero no hablar mucho y que sea él el que nos nos ilustre un poco y nos cuente porque además estuvo de primera mano con él entonces creo que vamos a ver unas historias maravillosas entonces para dar inicio al conversatorio enorme empiezas tú y después le damos la palabra al profesor lucena te parece muy bien yo voy a simplemente a dar algunas ideas en función de lo que significó la política exterior de venezuela de la secundaria del siglo 20 que tiene que ver con un trabajo que publique un semillas que yo denuncié por qué vino mandela a venezuela y bueno voy simplemente antes de que el profesor lucena hable no herber hazme un favor si puedes pegar un poco más al micrófono para ver que bien sí a ver no sé si me escuchas mejor mejor sí mejor ok ok les decía que iba a ser una una pequeña intervención sobre lo que significó algunos hitos importantes de la política exterior venezolana que explican de alguna manera la visita de mandela venezuela cuando revisamos las memorias de la cancillería venezolana entonces nosotros podríamos llegar a la conclusión a una primera conclusión y es que referido al tema de Sudáfrica y al sistema del sistema de apartheid en la segunda mitad del siglo 20 hubo una cierta línea de continuidad entre los últimos años de la dictadura del general marco pérez jiménez a mediados de los años 50 y los distintos gobiernos que le sucedieron con el periodo democrático que comienza en venezuela a partir de 1950 teniendo como referencia este aspecto entonces yo les voy a indicar algunos aspectos en los cuales venezuela sobre todo en el marco de las naciones unidas las iniciativas que suscribió o que promovió excepción de condenar el sistema de apartheid que esperaba entonces en la entonces frágica para 1961 por ejemplo venezuela no sólo ratifica y condena todas las formas de discriminación racial que la asamblea general había promovido hasta entonces sino que también suscribió las medidas que se tomaron desde entonces que apuntaban al rompimiento de relaciones diplomáticas en este país la suspensión de las comunicaciones y el cese de comercio para 1963 el llamado del gobierno venezolano a las naciones unidas estuvo orientado a que se ejecutaran medidas más fuertes contra el régimen de pretorio en la memoria de la cancillería de este año venezuela condena y perjudia la política de discriminación racial del gobierno de la república de Sudáfrica por ser contraria a los principios y propósitos de las naciones unidas y de toda nación civilizada la actitud obstinada y abiertamente desigente de la autoridad de las naciones unidas asumida por el gobierno de Sudáfrica exigen que la organización haga uso de los recursos y medidas que estén a su alcance de acuerdo con la carta de las naciones unidas para convertir a esa odiosa política de discriminación racial de obligar al gobierno de Pretoria a acatar las naciones de decisiones adoptadas en torno a este problema actualmente durante los años 60 hay un conjunto de resoluciones sobre las que Venezuela participó incluso como proponente en función de buscar una solución a este problema ya en el marco por ejemplo del gobierno del presidente Rafael Caldera cuyos objetivos fundamentales en sus políticas exteriores estuvieron centrados en el colegio ideológico la solidaridad por el este y la justicia social internacional durante los años 1970, 1972 y 1973 además de ratificar cada uno de los instrumentos condenatorios del régimen del apartheid Venezuela manifestó su preocupación ante el hecho de que no había sido posible encontrar una solución del problema que por más de 20 años ocupaba la atención en la comunidad internacional luego con el presidente Carlos Andrés Pérez que tuvo una política exterior sumamente digamos dinámica entre 1974 y 1979 también hubo unas iniciativas particulares y del propio presidente quien se dirigió de manera personal al comité, perdón, al presidente del comité especial contra el apartheid de Nación Unida para ratificar la política venezolana sobre este tema y ofrecerse como un mecanismo, como un mediador o como un país que podría ayudar a resolver este tema luego en la década de los 80 hay otras iniciativas, otras iniciativas en particulares en 1981 luego de las decisiones del año 62 Venezuela ratifica que no tiene ningún tipo de relación política, económica diplomática con el régimen de Sudáfrica y participa de manera bastante activa en la Conferencia Internacional sobre Sanciones contra Sudáfrica, embocada por las Naciones Unidas y celebrada en la sede de la UNESCO en París entre el 20 y el 27 de mayo de aquel año. También para el año 1982 el director general del Ministerio de Relaciones en el Ministerio de Relaciones Unidas, cual fue para el fumar, además de pedir el cese del régimen de la apartheid y hizo pública una solicitud que se orientaba a pedir la libertad de, en este caso, de Nación Unida. Para el historiador Juan José Duarte, profesor de la Universidad de Los Andes, acá en Mérida él sostiene, comillas, en las Naciones Unidas, Venezuela cuestionó el préstamo por 1.100 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional de Sudáfrica realizado en noviembre de 1982 bajo la mirada contra el presidente de los Estados Unidos, desde la cita, dado que contravenía la resolución 37, la 2 de la Asamblea General y el boicote económico que la propia Sandra había pedido que se hiciera desde 1962. También para 1984 Venezuela suscribe la declaración de la, perdón, reitera su apego a la declaración de la Conferencia Regional Latinoamericana contra la, para la acción contra el apartheid, que se había celebrado en Caracas en el mes de septiembre del año 1983. En el año 86 y en el año 87, Venezuela, con la idea de fortalecer el frente contra el apartheid, establece relaciones diplomáticas con Ocola, el 8 de diciembre de 1986, y con Zimbabue, el 7 de abril de 1987. Otras iniciativas muy importantes en esta materia son la Convención Internacional contra el apartheid, los deportes de 1985, la Conferencia Mundial sobre Sanciones contra el Afecta Racista de 1986, la reunión parte de la Convención Internacional para la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación Racial de 1986, y ya muy cerca de la, ya muy cerca de la liberación de Nelson Mandela de prisión en 1989, se suscribieron cinco importantes, cinco o seis importantes instrumentos de las Naciones Unidas que apuntaban a dar una solución a este problema. ¿Cuáles son esos instrumentos? El primero de ellos es la solidaridad internacional con la lucha por la liberación de Sudáfrica presentada por Nigeria, la segunda de ellas, la colaboración, el tema de la colaboración militar con Sudáfrica patrocinada por GANA, las sanciones amplias y obligatorias contra el régimen racista de Sudáfrica presentada por GANA, la imposición y coordinación de medidas contra Sudáfrica racista patrocinada por Nigeria, la difusión de información contra la política del régimen de Sudáfrica racista presentada por Saira, actualmente en República Democrática del Congo, el fondo fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica presentado por Suecia y patrocinado por Venezuela, y el embargo de petróleo contra Sudáfrica presentado por Uruguay y con patrocinado por Venezuela. Estos fueron parte de los instrumentos que Venezuela impulsó o de los cuales fueron parte de la economía activa en beneficio o contra, digámos más bien, de lo que era el sistema de seguridad de los centros que imperaba en Sudáfrica. En 1990, Venezuela recibe con profunda satisfacción la liberación de Venezuela en el 11 de febrero, se muestra sumamente interesado por el diálogo entre el Congreso Nacional africano y el gobierno sudafricano, pero además consideró, y esto es un aspecto muy importante que para Estados Unidos solamente no queda una manera muy profunda, que consideró las sanciones establecidas por las Naciones Unidas que debían seguir siendo aplicadas hasta tanto no se sustituyera el régimen racista con ella por un sistema democrático, con igualdad de derechos para todos los asuntos. Este es un aspecto muy importante porque además coincide este aspecto con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Recordemos una política más adaptativa que tuvo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, en este sentido, promotor de la Comisión Sur y de la Comisión de Venezuela. En aquel momento la realidad de Venezuela era otra y en función de ello hay toda una línea de continuidad, en la política de salud de Venezuela en función de un tema que, como muchos de ustedes conocen, ocupaba la atención de la comunidad internacional. De tal manera que parte de estas ideas o de estas iniciativas que impulsó Venezuela desde las Naciones Unidas están las razones por las cuales Mandela vino a Venezuela desde hace 30 años. Y en función de eso, creo que con esta introducción, entonces, podríamos tener la posibilidad de hacer espacio para que el profesor Lucena entonces nos cuente cuál fue la dinámica del mundo académico y del mundo político y los, como se llama, los pasos comunicantes que permitieron que Mandela estuviera con nosotros hace 3 décadas. Muchas gracias y estoy atento a su intervención. Mientras el profesor Lucena hace su intervención, les voy a proyectar un documental que ha sido a propósito de este aniversario que se llama Interpretesiones del Ministerio Español de Venezuela y que está publicado en el canal de YouTube de nuestro sitio. Muchas gracias. Muchas gracias, Norbert. Profesor Lucena. Buenas tardes. Estimado Secretario General de ALADA, Profesor Jerónimo, Profesora Tatiana, Secretaria Nacional de ALADA Colombia, Señor Embajador de Arrelia, estimados participantes en esta actividad. Con la exposición del Profesor Norbert Molina, podemos considerar que hay una fase de antecedentes diplomáticos en la historia diplomática venezolana, de la era democrática. Hay que hacer una salvedad en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Solo hubo intenciones de fachada, pero obviamente representaba una alianza a los sectores militaristas de América Latina que hacían concordancia en muy buena sintonía con los grupos militares africanos de la Sudáfrica de la década de los 50-60. Esa primera fase diplomática sería la de consolidación de las relaciones Venezuela-Suráfrica vista desde las instancias gubernamentales socialdemócratas, socialcristianas que tuvo Venezuela. En esa fase es importante añadirle una fase de carácter académico, universitaria, ya que hubo alianzas tácticas y estratégicas entre los universitarios venezolanos y los universitarios cubanos. y en este sentido se trabajó entre la Universidad de Carabobo, el Centro de Estudios de África y Medio Oriente, coordinado por el doctor Armando Entralgo González, la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, entre otros, y la Universidad de Los Ángeles. En esa fase número dos, la relación va de abajo hacia arriba de la sociedad civil, de los sectores universitarios, entre ellos, y la oficina del Congreso Nacional Africano, acreditada en La Habana. Esas distintas instancias van a permitir que en el año 1988, con un proyecto universitario, concretamente de la Universidad de Carabobo, aprobado por el gobierno del presidente Galván Andrés Pérez, cuya política exterior fue de vanguardia, se debieran las condiciones para recibir el apoyo y permitir que se le entregara el doctorado honoris causa en ausencia a Nelson Mandela en julio del año 88. Ese doctorado honoris causa en ausencia lo recibió el historiador de la Nueva Suráfrica, Ben Magubane, lamentablemente ya fallecido. Y se realizó paralelamente el primer coloquio internacional de las relaciones sur-sur, África-América-Latina. Tuvimos más de 26 delegaciones que hicieron presencia para honrar la lucha anti-apartheid. Desde Venezuela, desde América Latina, participaron académicos de Europa, África, Asia, Medio Oriente, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. En ese primer doctorado honoris causa en ausencia a Mandela. Mandela cumplía 70 años y estaba vigente la presencia del juicio de rigonia de cadena perpetua. En esa perspectiva hay un puente importantísimo en que el Congreso Nacional Africano en sus archivos debe tener muy en cuenta que las relaciones de Suráfrica con Venezuela van de abajo hacia arriba de la sociedad civil hacia las instancias gubernamentales en cuanto a la solidaridad al pueblo sur-africano y lo que representó la lucha anti-apartheid. va combinado con una relación de gobiernos y sus respectivas políticas de exterior. Mandela logra su libertad formal un 11 de febrero de 1990. 17 meses después está presente en Venezuela en el marco de una gira que comenzó por España. Visita a países como México, Brasil, Cuba, Jamaica y nuestro país. En ese contexto, Mandela viene personalmente a establecer un vínculo directo con esos antecedentes diplomáticos en el caso venezolano. Viene a agradecer personalmente esos antecedentes y hablar con el pueblo venezolano con el pueblo universitario y establecer vínculos que posteriormente se van a concretar con la primera embajadora de Suráfrica en Venezuela designada por él en 1994 cuando ejerce la presidencia. ¿Quién fue? Nada más y nada menos que la excelentísima señora Tandy Lutuli hija de el gran luchador y premio Nobel surafricano de la paz del señor Albert John Lutuli. En esta visita de Mandela a Venezuela que duró en 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 48 horas porque la la agenda era apretada no solo en Venezuela. En Venezuela. Eh. Profesor Lucena, estamos teniendo problemas con el audio. Muchísimas gracias. Eh. No sé si... No sé si... No sé si... No sé si... Norbert, no sé si parando de pronto el video nos funcione mejor el audio. Ok. Miremos a ver porque se nos bloqueó el audio del profesor Lucena. Profesor Lucena, continúe por favor. ¿Me oyen? Ahora sí lo oímos. Ok. Sí, señor. La agenda se alteró en más de seis horas. Y eso generó que Mandela llegara a la noche del 27 de julio de 1991 al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maquetía. Y hubo una reunión con el presidente Carlos Andrés Cérez. Un encuentro con la población Arlovento. Y al día siguiente Mandela llega a la ciudad de Valencia vía aérea. Hay un encuentro muy válido con la comunidad obrera de la zona industrial donde aterriza Mandela en la ciudad de Valencia. posteriormente llega al centro de la ciudad y se desborda toda la comunidad valenciana, política, intelectual, universitaria, obrera, al tener en presencia física al líder sudafricano. Este hecho se caracteriza por una posibilidad biológica con antecedentes firmes que permiten un diálogo más que diplomático entre pueblos. Partiendo de esta premisa, Mandela tiene su primer punto en la agenda. Recibir en persona el doctorado de honoris causa. Posteriormente asume su discurso ante el claustro universitario y plantea las coordenadas de lucha que no solamente el Congreso Nacional Africano tenía, sino todas las fuerzas antiapartheid y movimientos sindicatos de Sudáfrica. Mandela fue ovacionado muy ampliamente por más de 26 ocasiones. Allí presentamos los libros del profesor Trino Borges ya fallecido y este servidor, Nelson Mandela, un pensamiento antiapartheid y las memorias del coloquio internacional África-América Latina. Mandela tuvo un diálogo directo con el movimiento estudiantil venezolano que hicieron presencia en ese acto en el Teatro Municipal de Valencia. Mandela aceptaba todas las críticas que se le hacía al presidente Carlos Ángel Pérez Pérez. Y se reía inclusive porque la desobediencia estudiantil o diversitaria nunca perdonaba las medidas económicas del presidente Pérez. O de cualquier presidente. Mandela sale acompañado del presidente Pérez de las autoridades universitarias y caminan dos cuadras aproximadamente para recibir los honores que le ofreció la gobernación del estado Carabobo, presidida por Enrique Salas Rojas. En los honores de la Asamblea Legislativa del estado Carabobo, presidido por el profesor de la Universidad de Carabobo, Gustavo Miranda. Y en esos encuentros Mandela puntualiza situaciones de su país y de la Venezuela que estaba observando en menos de 24 horas gracias a su experiencia política, gracias a toda una trayectoria no solo en su país, sino en el continente africano. Y será muy honroso recibir las palabras del embajador de Argelia y la experiencia de la presencia mandeliana en su país. Hubo una intervención de Nelson Mandela después de recibir la orden Sol de Carabobo y la orden doctor Miguel Peña, que puso un antecedente muy, muy puntual con respecto a la Venezuela que Mandela vio en ese momento. Mandela había leído sobre Simón Bolívar muy intensamente. Lo confesó en sus distintos discursos del Teatro Municipal de Valencia, del Capitolio de la Gobernación de Carabobo y en la Plaza Bolívar de la Ciudad de Valencia. Mandela estaba clarísimo con la batalla de Carabobo que pone fin al enfrentamiento con el colonelismo español a nivel de tierra firme. En el caso venezolano y hace un par de meses se conmemoraron 200 años de esa batalla. ¿Y qué dijo Mandela ante la clase política venezolana de esa época y que tiene una perfecta vigencia la Venezuela de Boca? Dijo algo como esto, y lo citamos en el último libro Dialogando sobre Nelson Mandela en los distintos anexos de los discursos dados en Valencia y en la única entrevista y en la única entrevista conseguida en Caracas, en venezolana de televisión. Mandela dijo el país, los siguientes. Ustedes tienen todas las riquezas que un país puede contar en sus recursos naturales. Pero he observado que falta algo, unidad. ¿Cuál unidad? ¿Cuál unidad? La política no. Y condujo a aquel encuentro en la agenda de Mandela que tuvo con nosotros en el Hotel Intercontinental en una entrevista que le hicimos y aparece en ese libro. Mandela invocara una fórmula de lucha en Sudáfrica para el caso, no solo por una causa democrática, Mandela comentaba que la transición en su país implicaba ya en el mes en el año noventa y uno dos mil ochocientas víctimas de la parte en esa transición del año noventa y uno del periodo de Fred de Claire de Claire teníamos nada menos y nada más que un costo social altísimo del pueblo surafricano superior a todo el periodo de mil novecientos cuarenta y siete hasta mil novecientos noventa y uno diez mil víctimas y Mandela le dijo al pueblo venezolano en discurso abierto en la plaza Bolívar luchar por la paz es más peligroso que luchar en una guerra Mandela fijaba en esta perspectiva de la coyuntura del mes de julio de mil novecientos noventa y uno un antecedente importantísimo las negociaciones contra el gobierno de la parte representado en su última fase de Claire y por otro lado unas calles encendidas con víctimas que traían como consecuencia dos críticas fundamentales que Mandela insistió mantener las sanciones no es un problema solo diplomático mantener las sanciones contra el gobierno de Sudáfrica nos da posibilidades tangibles para poder darle derechos humanos básicos al pueblo surafricano de veintiocho millones darle acceso por vez primera a la educación darle acceso por vez primera al derecho al voto condiciones que el gobierno de Claire algunas veces cumplida y otras veces retrocedida más aún si el estado de emergencia estaba vigente perfectamente y la represión era diaria en este sentido los encuentros los discursos de Mandela ustedes los pueden leer descargar gratuitamente y van a observar un lugar común la lucha contra el racismo el costo social elevado del pueblo surafricano implicó una tesis que se reivindicaba se demandaba en Cuba México Brasil Jamaica y España por donde Mandela transitó nosotros nosotros desde Venezuela hemos trabajado el tema de Mandela en su pensamiento político concretamente en la historia política de Sudáfrica de una manera no solo academicista sino basado en los antecedentes de los costos sociales que ha tenido Sudáfrica y desde una perspectiva contemporánea cuando pasan tres décadas de la visita de un hombre de esas proporciones por la lucha de los derechos humanos la condición humana y la dignidad humana toca hacer balances históricos acerca de su legado y la Universidad de Carabobo que honró con la entrega del doctorado Noris Causa y omitía al principio la Universidad de los Andes le entregó a Mandela el 28 de julio de 1991 la orden y medalla bicentenario las dos únicas universidades que honraron a Mandela representó y sigue siendo un antecedente histórico que tiene una vigencia por lugares comunes entre la historia política de Sudáfrica y la actual historia política venezolana no me estoy refiriendo a los problemas de la constitución de 1947 del racismo que se institucionalizó en Sudáfrica hasta 1994 donde entra en vigencia la constituyente en Sudáfrica me estoy refiriendo a los distintos síntomas de la parte político de la parte social de la parte económico que estamos nosotros dije ese proceso al cual me estoy refiriendo incluye demanda que sin estudiar el pensamiento y la historia de Sudáfrica no podemos tener un sentido de su legado sino más bien falsificamos la historia y el legado vandaliano tanto en Venezuela como o en América Latina por eso es necesario el Estado es su Ministerio de Relaciones Exteriores la democratización de los documentos de Mandela la desclasificación de allí que la Fundación Nelson Mandela aprobada por el mismo Mandela vayan dando el paso no solamente de los documentos en inglés de la cartas sino que haya traducción inmediata ese diálogo histórico entre Mandela que es una sugerencia para las coordinaciones de Alhada en México Cuba Brasil en recopilar los discursos entrevistas y sobre todo reacciones populares con la visita de Mandela en nuestra América tenemos la ventaja que en Jamaica todo fue filmado tengo un video oficial al respecto pero es necesario articular esa historia viva no es la historia de los documentos ni de la presencia de profesores universitarios en la historia viva de africanos como decía José Martí a 30 años de esa visita los discursos de Mandela están en vigencia no sólo en lo que dijo hacia los venezolanos sino hacia los propios surafricanos hacia la misma realidad africana cuando ustedes extrapolan esos discursos para el periodo en que Mandela dejó de ser presidente en su propio país en Sudáfrica estamos observando que ese legado ya tiene décadas de insolvencia en consecuencia nos toca desde los estudios africanos o africanistas de América Latina y de la propia África y de la propia Suráfrica contrastar las verdades de la propia historia para lograr de esta manera poder sincerar el compromiso de estos líderes universales que al igual que más más grande y grandes hombres quiero hacer mención a otro que ayudó muchísimo para que esa gira por América Latina y Venezuela en particular y vino dos veces antes de la llegada a Mandela porque era uno de los ideólogos y aquí el embajador respecto del profesor Heronio el gran tanzaniano Julius Mierere fue otro gigante de esos diálogos del siglo pasado para la y la construcción de espacios biológicos entre Afra y América Latina hay muchas coordenadas que son lugares comunes que debemos estudiar y rescatar para darle contemporaneidad indistintamente de las crisis que hemos padecido en Venezuela y partiendo de estos elementos históricos podemos llegar a una primera aproximación de las implicaciones que tuvo esta visita y que hay que recordarlo a los distintos gobiernos para evitar cometer los errores cíclicos de la propia historia gracias profesor lucena muchísimas gracias por sus palabras la verdad es que bueno yo en particular que le tengo un cariño profundo a la historia sudafricana y a Mandela en particular para mí me llega a las fibras más más profundas sus palabras yo quiero decir un par de cosas como como elaborando un poco o profundizando un poco lo que sobre algunos de los temas de los que usted habló dos en particular que creo que son importantes y luego le dejamos el espacio a los participantes para que nos hagan sus preguntas el primero de ellos es es increíble como el legado de una persona como Nelson Mandela y las palabras que dijo en Venezuela y las que dijo en México y las que dijo en Jamaica y las que dijo en India y las que dijo en Sudáfrica y en Argelia siguen estando vigentes porque es que sus palabras estaban estaban cargadas del concepto que uno de los conceptos que yo creo que es fundamental en su discurso es el concepto de humanidad y de rehumanización y de cómo tenemos que rehumanizar a todo el mundo y hacerlo partícipe de su propio destino y de la política y del diario vivir y de de oportunidades en términos de educación y de salud y de derechos políticos y su discurso está está vigente y creo que estará vigente mientras no nos demos cuenta de la necesidad de rehumanizar las relaciones humanas y eso creo que es importante y otra cosa que mencionaba el profesor Lucena al final con Julius Nierere por ejemplo yo estoy convencido que África nos donó nos dio una serie de personajes que fueron determinantes para la historia de la humanidad el siglo XX africano fue un siglo de mucha producción académica de mucha producción intelectual nosotros conocemos a Mandela que es sin duda uno de los grandes pero Julius Nierere tuvo mucho que ver Cuamen Cruma en Ghana Secutur en Guinea Leopold Sedar en Gore en Senegal incluso Gaddafi en Libia nos aportaron un montón de ideas políticas y de necesidad de unión del sur y de necesidad de rehumanizar el sistema internacional que si bien la voz grande es la de Mandela nos llegó desde muchos lugares en África en particular y en Asia también hay que decirlo y para los que han tenido la oportunidad y si no la han tenido por favor vayan en Pretoria hay un lugar que se llama el Parque de la Libertad y adentro hay una una sección una exposición que se llama la Galería de los Héroes y es donde están justamente los héroes de la lucha contra la apartheid en Sudáfrica pero también los héroes extranjeros que ayudaron en ese proceso de caída de la apartheid en Sudáfrica y de la de la necesidad de divulgar esta humanización rehumanización de la que hablaban ellos y yo creo que es fundamental retomar esto y creo que la importancia del discurso de Mandela y de los demás africanos se ven las palabras quebradas del profesor Lucena yo creo que deberían ser palabras que nos lleguen al alma y nos guían el comportamiento el comportamiento como seres humanos en el diario vivir y el comportamiento como seres políticos dentro de un sistema político que requiere intervenciones fuertes para poder lograr esa rehumanización de la que hablábamos y esa participación de todos en igualdad de condiciones sean los problemas que sean el profesor Lucena hablaba del paralelo que se podría hacer entre Sudáfrica y Venezuela las segregaciones son diferentes las condiciones son diferentes pero el paralelo se puede hacer y la necesidad de rehumanización se puede hacer y se puede hacer no solamente para Sudáfrica y para Venezuela la podemos hacer para Haití para México para Colombia para Argentina para Chile porque la desigualdad siempre va a estar y la falta de oportunidades está y quiero terminar para pasar a las preguntas y no sé si alguno quiera decir algo bienvenido le podemos habilitar el micrófono yo aquí voy a hablar desde mi posición como colombiano y desde seguidor de Mandela desde el principio de los tiempos desde que soy consciente de mi de mi racionamiento y es que yo sí tengo que decir que a mí me da mucha envidia y me da mucha envidia de México y de Jamaica y de Venezuela y de Brasil porque Mandela estuvo yo no sé si ustedes saben Mandela se ofreció a mediar en el conflicto colombiano durante el gobierno de Uribe y Uribe le dijo que no que gracias que me iba a invitar a los a los guerrilleros de la Zarca ciudad del Cabo a negociar mientras el resto de guerrilleros que quedaban en Colombia seguían matándonos y para un colombiano amante de Mandela y amante de la paz como yo esa fue la peor cachetada que me pudieron haber pegado y tengo el discurso de Uribe escrito porque cada vez que lo leo me produce me repugna entonces desde un desde un lugar de profundo amor y respeto por la figura de Mandela y por lo que hizo en América Latina les tengo mucha envidia porque a mí si me hubiera gustado que la participación que mi país y los líderes de mi país le hubieran dado la posibilidad a Mandela de hacer mucho más por nosotros desafortunadamente le cerraron la puerta en la cara eso muy bien ya dejo de hablar porque me pongo también sentimental y abrimos el espacio para que cualquier persona de las que está aquí presentes pueda pueda participar si alguno quiere hablar por favor levanta la mano y le habilitamos puedo habilitar los micrófonos sin ningún problema ya ya pueden habilitar todos el micrófono el que quiera hablar por favor adelante todos quedamos compungidos un poco Laura dice que sí no sé si alguien quiera preguntar algo comentar algo de la de la intervención del profesor Lucena porque yo me puedo quedar echando chisme con el profesor Lucena toda la tarde sin ningún problema y con Norbert los oímos bien mientras tanto yo no sé el señor Hassan de la embajada de Argelia está acá presente con nosotros Norbert y el profesor Hernán nos hablaron también de la importancia de Argelia sobre todo Argelia como el primer destino de Mandela cuando salió de la cárcel yo no sé si el señor Hassan quiera decirnos algo contarnos algo un poco de la de la experiencia también de Argelia con Mandela el micrófono está apagado señor Hassan señor Hassan discúlpeme tiene el micrófono apagado por favor active el audio ahora sí ahora sí perfecto ah bueno pues bueno solo para corregir es el nombre mío es AMSA AMSA mil disculpas mil disculpas pues bueno muchas gracias por la intervención del profe y agradezco mucho porque él ha citado muchas cosas importantes sobre la humanidad y que es que también es la verdad que África ha hecho mucho para garantizar todo y solo quería como indicar una cosa importante sobre la relación entre Argelia y también entre bueno entre sí hola ¿me oyes bien? sí claro sí perfectamente ah vale gracias entonces sólo para quería comentar algo que bueno Mandela anunció bueno durante su visita a Argel en mayo del año 1990 dicho que el gobierno y el pueblo de Argelia nos han brindado un inmenso apoyo apoyo bueno sobre el tema de apoyo financiero apoyo material también armado y apoyo moral acompañado de una legenda donde dicen que bueno también que aparece en el centro del vídeo lo que vamos a mandar de nuestro embajador que está aquí en bueno que nos han bajado a Argel o que está aquí en en Bogotá y también quien se dirigió al multitud durante su visita a Argel esta visita de Nelson Mandela en Argelia en el año bueno en mayo del año bueno del año 1990 considerada como su bueno como su como su primera visita al al extranjero el día siguiente bueno de su bueno de su liberación además a nivel bueno regional sobre el tema también bueno a nivel regional en particular en la Unión Africana Argelia hizo bueno hizo la propuesta a los jefes de bueno de los estados también bueno también de bueno también de gobierno reunidos los días bueno el día 30 y también el día 31 de enero del año 2014 en la capital de la capital de Ethiopia Addis Abeba con bueno con motivo de la 22 sesión de la cumbre de la Unión Africana y también la otra sesión bueno la bueno la 30 sesión cumbre bueno del bueno del partonario que se llama el bueno que se llama el Nepal eso es un partonario bueno que fue como que fue como que fue también bueno confirmado con el país de Argelia también con el país de bueno país de South África África del Sur también con Bonegeria para bueno para el bueno para el desarrollo económico en toda África también para salir de la bueno para salir también igualmente de la como si de la pobredad y bueno en esta ocasión es el cumbre de los jefes del estado del consejero bueno consejero de bueno consejero de consejero de seguridad en África fue la delegación argelina en esta ocasión la primera intervenir a la inicio de la sesión a la sesión plenaria tras el minuto de silencio de la memoria de bueno del fallecido bueno importante fallecido no ser mandela para bautizar el gran salón de conferencias ubicado en la sede de la unión africana en nombre de uno bueno de los más emblemáticos figura de la lucha africana por la libertad el fallecido bueno no ser mandela en reconocimiento a su por a su bueno a su libertad entonces cuando entramos en el sitio web de bueno de la luna africana en la sesión importante donde los jefes de los jefes de los jefes de los estados africanos y también los representantes de los estados enfrente porque la sala esa se llama la sala pronuncia del mandela esta bueno esta iniciativa importante fue tras a la contribución también del inicio bueno inicio de la bueno inicio de la bueno inicio de la delegación argelina el día bueno 30 y 31 de enero de 2000 bueno bueno 2014 y bueno además que argelia fue su bueno fue bueno fue su segunda partida de hecho los oficiales argelinos del ejército de la liberación bueno nacional en el año 72 1972 entrenaron a los primeros bueno a los primeros sudafricanos en armas en argelia al grupo de ANC de Sudáfrica tenía una oficina en argel en el año 72 el presidente el expresidente argelino Bambela bueno propuso a su también financiación en el bueno en el escenario internacional argel nunca ha ocultado su apoyo al líder de la lucha contra el contra el apartheid que fue en el año 1974 con el expresidente argelino bueno Botefica que era antes el ministerio bueno que era antes el ministro de los asuntos exteriores y también el representante de argelia en la ONU obtuvo la exclusión de África del sur apartheid por el consejero de la ONU y la primera visita de Nilsson Mandela al extranjero después de sus 27 años de bueno de prisión fue a argelia bueno recuerda en mayo del año 1990 donde dijo fue argelia la que me hizo un hombre bueno atrás de su declaración en Argel además que podemos decir también argelia siempre ha considerado que el bueno que el defunto Nilsson Mandela será recordado para siempre en África por haber logrado la reconciliación entre los niños bueno los niños de su bueno los niños de su país además Argel y Argel y Pretoria han puesto en marcha una estrategia para estar en el centro de la nueva bueno el centro de la nueva dinámica bueno panafricana la nueva asociación para el bueno para el para el desarrollo de África que se llama bueno que se llama la iniciativa de bueno la iniciativa de Nepal Argelia independiente brinda un apoyo significado significativo a los movimientos también intercoloniales y revolucionarios desde todo el mundo en particular en la zona la región de África también disfruta entonces del prestigio de una independencia adquirida por las armas para ayudar a los pueblos africanos para salir del bueno para salir para salir del colonesianismo además podemos decir también que los dos expresidentes argelinos Ahmed Ben Bella y también Abu Median hacen de Argelia de una tierra acogida acogedora para los activistas que luchan contra la opresión colinial y también contra el racismo bueno es que lo que quiero decir es que bueno siempre Argelia y también Venezuela tenemos muy buena importancia muy buena relación y bueno y gracias por para escuchar estos bueno estos comentarios sobre la relación entre Argelia y también entre bueno eso Mandela y Argelia siempre es la meca de los bueno la meca de los revolucionarios en África y también en particular con la zona de bueno también con los países de América del Sur pues muchas gracias muchas gracias señor Hamza por su participación es interesante ver como los diferentes países empiezan a tener una importancia fundamental en la lucha contra la apartheid en Sudáfrica y en los apoyos que recibe Mandela y el Congreso Nacional Africano Venezuela fue importante para la lucha en América Latina creo yo Cuba fue fundamental en esa lucha y en esos apoyos al Congreso Nacional Africano sobre todo y tiene algo que ver con lo que nos mencionaba el profesor Norbert al principio y es que por ejemplo la dictadura venezolana de boca hacia afuera se oponía al apartheid pero hacia adentro no mucho y esto estaba en la misma onda con el resto de dictaduras del continente los grandes aliados de la Sudáfrica del apartheid fueron las dictaduras del cono sur Argentina Uruguay Chile Paraguay Brasil bueno más Israel y Taiwán que están en otro lado pero eran sus grandes apoyos entonces digamos que en un mundo de guerra fría sobre todo los países llámenlos de izquierda revolucionarios progresistas como los quieran llamar fueron los que tuvieron un apoyo fundamental y Argelia fue determinante en la lucha contra el apartheid no solo por el entrenamiento del que hablaba el señor Hamza que hubo a los miembros del Congreso Nacional Africano sino por el apoyo político Mandela como nos contó el señor Hamza su primer viaje al exterior fue Argelia y Argelia ha sido determinante en los movimientos de liberación y de independencia en África y a partir de ahí una alianza muy fuerte entre Argelia y el gobierno de Nelson Mandela en África son Argelia y Sudáfrica con algunos otros los que proponen la creación de la nueva unión africana Gaddafi también participa ahí son Argelia y Sudáfrica los que proponen la creación de la NEPAD son Argelia y Sudáfrica los que apoyan si no las dos principales apoyos de la causa saharaui en África por ejemplo y Sudáfrica y Argelia han sido determinantes en eso entonces pues para nosotros que hoy estamos hablando de Mandela es un placer tenerlo acá señor Hamza y tener un poco la participación de la Embajada de Argelia gracias no sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta adicional Jerónimo quería agregar un breve comentario y tiene que ver también con algo que olvidé mencionar que tiene que ver con la participación de Venezuela en el grupo de los 77 es importante en el abordaje de este tema y también en el caso de cuando Carlos Ángel Pérez refugió como secretario de la Internacional Socialista ¿no? eso es un dato muy importante porque este fue un tema de permanente de permanente discusión que ya se sale del Fórum de la Nación Unida obviamente dicho y se incorpora digamos a otros espacios multilaterales de otros espacios políticos de los que se conoce muy poco pero que o en los cuales Venezuela digamos es un rol muy importante de una manera que quería mencionarle estos otros dos espacios de los que estoy seguro que si no se han tenido algo más que decir porque conoció muy de cerca el tema de la participación de Pérez en la institución Muchas gracias Norbert Profesor Lucena quería comentarnos algo ahí ya debe poder prender el micrófono se le apagó ahora sí ahí está ya puede hablar dos aspectos que son importantes de tomar en cuenta en 1991 en tiempos históricos representa un periodo donde la guerra fría para los surafricanos y muchos países del continente africano y de nuestra América tenían altas tensiones en cuanto a sus logros en materia de movimientos de liberación en el caso puntual de Suráfrica debemos extrapolar que durante la lucha anti-apartheid existe un periodo de enfrentamientos armados en ese expansionismo de lo que en una ocasión se denominó países de la línea del frente el ejército surafricano entraba hacia el escenario de Namibia y la frontera sur de Angola y el movimiento de liberación el empiliado en el caso angolano las fuerzas de liberación de Namibia estuvieron acompañados de un proceso intensivo de guerra fría con las fuerzas revolucionarias cubanas y en este sentido no hay que perder de vista una de las últimas batallas del siglo XX como fue la célebre batalla de Cristo y Cuba colocó el ejército cubano y en ese sentido una de las primeras consideraciones de Mandela en La Habana fue el agradecimiento de ese sacrificio del ejército y el pueblo cubano en defensa de Angola Namibia y el pueblo surafricano mismo otro elemento que es importante considerar es que la internacional socialista presidida en esa época años anteriores por Willy Brandt de Alemania tuvo una gran influencia en Perú con la socialdemocracia peruana con la socialdemocracia latinoamericana en general incluso hasta con el propio partido comunista cubano la relación entre Fidel Castro Carlos Andrés Pérez Willy Brandt tuvieron varios niveles de acción les sugerimos que vean el discurso en la web del centro de estudios de África y Asia en el presidente Pérez donde había una posición en defensa no solo latinoamericana sino que había un punto de honor allí con Cuba indistintamente de las discrepancias posteriores que había entre la democracia venezolana y el modelo político de la revolución cubana en ese discurso de la internacional socialista el presidente Pérez llamó la atención a George Bush padre para que se respetaran no solamente las posiciones en cuanto a los presidentes latinoamericanos y movimientos latinoamericanos a favor de la lucha antiapartheid sino que insistía y por eso hay un elemento muy importante en el diálogo que hubo entre el presidente Pérez y Nelson Mandela en la casona en la ciudad de Caracas en que mantener las sanciones contra el gobierno de Frederick de Kler en la fase de Kler en la fase terminal del partido nacional como fuerza política histórica del apartheid en que mantener las sanciones era indispensable para darle oxigenación a la fase final de la lucha antiapartheid porque Estados Unidos el Reino Unidos algunos países asiáticos Israel estaban manejando el discurso en las propias Naciones Unidas de retirar las sanciones económicas y eso era mortal para el proceso de las negociaciones políticas y de allí que la gira comienza por por España para demandar no solo al gobierno español sino que la propia Unión Europea asumiera el compromiso de mantener las sanciones hay un elemento que Mandela lo hizo público en el discurso en las palabras más que discurso fueron unas palabras de corazón del propio Mandela en una conversación telefónica en la madrugada que le hizo Oliver Tambo al hotel allá en Caracas a Mandela antes de tomar el avión a Valencia Tambo le decía estamos siendo objeto de una represión mayor en las calles y cuando regreses a Sudáfrica después le hicimos esa pregunta a Mandela ya en la fase final del aeropuerto la despedida este si la mayor represión implicaba un acuerdo final de la resistencia africana el gobierno de De Kler y una posible ruptura de las negociaciones Mandela acotaba que esa amenaza iba a estar presente hasta el último día si se lograban las elecciones atención era el 28 de julio de 1991 esa negociación llegó hasta las propias elecciones del mes de abril de 1994 y durante la presidencia de Mandela hay muchas amenazas del movimiento africano que se resistía a esa transición política tanto así que hubo un conato de golpe de estado por parte del ejército surafricano y esta es una dimensión muy poca conocida en la historia política contemporánea de surafrica hay varias publicaciones que son necesarias considerar para entender que esa dinámica política de la historia de surafrica genera latigazos para américa latina en cuanto a la institución militar y partiendo de esta consideración la social democracia latinoamericana el pensamiento demócrata internacional y la propia experiencia venezolana que hubo allí la propia experiencia cubana que hubo allí la experiencia brasileña que fue más abierta en esa época y la experiencia mexicana ratificaron el compromiso de mantener la palabra de las sanciones hasta que la constituyente diera el paso en surafrica de democratizar por vez primera el voto y los derechos fundamentales en materia de condición dignidad y derechos humanos de los propios surafricanos en esta perspectiva es importante que nuestros oyentes consideren la validación histórica de los lugares comunes en nuestro propio devenir histórico con el caso de surafrica y es muy valedero la acotación que ha dado nuestro participante argelino argelia no solamente fue base de la revolución en el sahara en el marret inicial en el contexto del nacionalismo del continente africano también fue escuela de un pensamiento político liberador que permitió formar en esta gran plataforma del pensamiento político surafricano y aquí el profesor Jerodimo que estuvo en suráfrica hay que tener en consideración que el segundo partido comunista más antiguo del mundo en surafricano después del partido comunista soviético no hay mayor ilustración del pensamiento político laborista conservador gandiano este todas las tesis programáticas de occidente llegaron a suráfrica en las distintas fases de colonialismo que se experimentaron en el territorio surafricano eso enriqueció muchísimo el pensamiento político de la suráfrica en el periodo del aparte y le dio una amplia ilustración al pensamiento político del congreso nacional africano y de todas las fuerzas políticas anti aparte a la par de las propias tesis políticas del socialismo a lo africano y de allí la revolución argelina tiene un gran aporte que debemos tener en cuenta y estudiar con qué propósito en que un pensamiento político se ilustra no sólo por el debate de las calles sino en el debate de las propias ideas muchas gracias profesor lucena yo no sé ustedes pero pero a mí yo oigo al profesor lucena y me puedo quedar eternidades oyéndolo no sé si alguno tiene alguna pregunta yo tengo un par de comentarios pero pero quiero que ustedes participen bueno entonces voy yo voy yo si me permites dale maestro lucena pues es un honor escucharlo escuchar de su voz todos estos conocimientos experiencias reflexiones que creo que han que han sido de un largo aliento de pensar y de entender a mí de toda la de la intervención de Norbert de profesor Hernán me quedaron como una cosa que me ha quedado resonando y la la he venido como digiriendo a lo largo de la conversación y es que Mandela vio el país vio a Venezuela y dijo lo tienen todo pero no tienen una cosa unidad esa esa frase me queda retomando porque creo que también nos suena a los colombianos muy de cerca y a mí me gustaría escuchar un poco más frente a sus reflexiones o frente a este este tema de la unidad como como podemos pensar hoy por hoy desde las sociedades latinoamericanas este este aspecto porque ayer precisamente que estábamos en otro espacio con Jerónimo mirábamos los mismos mecanismos de integración a nivel mundial Asia ASEAN todo el fortalecimiento asiático la unión africana la cooperación del golfo y veíamos a América Latina quedada como rezagada en términos generales como podemos pensar el tema de la unidad como como se veía o cuáles fueron las reflexiones que en ese momento Mandela hacía y como nos repensamos la unidad este este concepto de la unidad en América Latina hoy a nivel de países y a nivel de región profesor Lucena por favor Jerónimo creo que su micrófono está bloqueado pero no entiendo por qué porque todos sí veo que ya ya pueden reactivar los micrófonos por ustedes mismos creo sí ya perfecto ok creo que estaba bloqueado gracias tranquilo profesora Tatiana considero que hay hay un viejo maestro colombo venezolano que conoce muy bien la historia política colombiana y latinoamericana y fui su auxiliar de investigación me refiero al doctor Ramo J. Velázquez él nos decía que si hay algo que tiene el pensamiento político venezolano del siglo XX en materia de la unidad y del concepto de la unidad no solo política no solo la aspiración de una unidad basada en proyectos económicos sino que hay un elemento de la unidad que es un eje ordenador para entender su aplicabilidad su praxis que es la unidad dialógica la unidad cultural y el reconocimiento de la unidad en la diversidad que no solo el concepto de estado sobre nación desde la conferencia de Berlín le vendieron a los países africanos en su política colonial sino que heredamos desde los procesos de independencia separación y desgregación en el proyecto de la gran Colombia y en los propios contextos debemos considerar que hay que reconocerse en una unidad intensiva en una unidad dialógica desde el pensamiento educativo universitario sin ello nuestros respectivos gobiernos no van a rectificar sin ello la unión africana se quedará en un discurso político de panafricanismos tal como lo decía el doctor Buji Kabunda Kabunda limitado a reproducir mecanismos integracionistas occidentales y nuestros mecanismos de integración desde la organización de estados americanos el alba o cualquiera de las que están en un desarrollo de retrocesos y avances si no oyen al pensamiento crítico lamentablemente no habrá un no habrá lo que el propio mandela nos decía en américa latina reconocernos pero yo soy yo en base a todos y si todos nos reconocemos la tesis de Ubuntu para américa latina tiene que aprender mucho es importante y me hizo recordar la intervención con el profesor Jerónimo las palabras del arzobispo anglicano Desmond Tutu en un discurso para el gobierno de Uribe y de la propia guerrilla en sus distintas facciones en Colombia y eso se extrapola para un lugar común que es América Latina Desmond Tutu en su discurso y la propia Universidad Externado de Colombia lo tuvo en una época que yo hacía referencia a mis alumnos de historia de África acá en la ULA Desmond Tutu insistía en que sin un diálogo franco y reconocimiento a la autocrítica las posibilidades de la unidad serán muy relativas muy temporales y con un alto costo social que debemos tener en consideración no solo con la experiencia del siglo XX sino con la propia experiencia del siglo XXI que a través del pensamiento universitario podemos garantizar y creo que esta nueva faceta de Alada por ejemplo y de otras asociaciones latinoamericanas no solo en el área de los estudios de África y Asia sino del propio pensamiento latinoamericano hay que evitar cometer los errores y aquí me permito al igual que el señor diplomático de Argelino manifestar que uno de los otros primeros países de Asia que visitó Nelson Mandela fue la India al salir de su cadena perpetua y el agradecimiento fue de millones y millones de ciudadanos indios a la lucha mandeliana y quiero responderle a la profesora Tatiana como un pensamiento campesino de los indios que dicen más o menos así traducido al sánscrito de la vieja India de la India antigua inteligencia de primera clase aprende por oír inteligencia de segunda clase aprende por sufrir inteligencia de tercera clase no lo hagas pero lo haces de nuevo inteligencia de cuarta clase no lo hagas que ya te pasó no lo repitas y lo hacemos de nuevo que nos está diciendo este planteamiento de los campesinos de la India de la antigua India que ningún proyecto político o de pensamiento para el desarrollo autosustentado para la articulación de los sectores primarios secundarios terciarios de una economía nacional o para el establecimiento de programas de complementariedad económica tal como se está logrando en el contexto africano y Argelia allí tiene mucho que ver al igual que la región del noroeste africano no hay posibilidad de construir unidades sin el reconocimiento de nuestros propios errores porque así vamos a evitar el mayor costo social quien lo asume obviamente los pueblos afroasiátricos o del sur partiendo de esta premisa la unidad es un imperativo que debemos tener en consideración con los errores del siglo XX y los errores que se siguen cometiendo en las dos primeras décadas del presente siglo para ello si reconstruimos el diálogo a partir del pensamiento universitario no se trata de llevar a cabo protagonismos no o ejercer protagonismo sino decirle a nuestra clase política gobernante o en oposición por favor ubícate en la inteligencia número uno número dos número tres número cuatro pero nuestros países no deben nuestros pueblos no deben continuar pagando los errores de ustedes esa sería mi apreciación profesor muchas gracias profesor Lucena me hizo acordar ya le doy la palabra a profesor Norbert un segundo me hizo acordar el profesor Lucena cuando habló de Desmond Tutu y de sus palabras de unas palabras de él mismo aquí en Colombia y dijo acuérdense que uno no negocia con enemigos con amigos uno negocia con enemigos con los que le caen mal y justamente creo que eso aplica en el contexto en el que él lo dijo de las negociaciones y demás pero aplica para lo que nos estaba hablando Tatiana y es que resulta que al menos y los los venezolanos aquí presentes y los colombianos aquí presentes sabemos que nosotros somos hermanos somos pueblos unidos por un origen y por un destino común pero resulta que desde el palacio de Nariño y desde el palacio de Miraflores llegan siendo enemigos desde hace décadas al punto que ni siquiera nos hemos sentado a hablar no hablamos y somos hermanos somos uno y no hablamos y eso aplica no solo para Colombia y Venezuela aplica para muchos otros en América Latina y eso creo que también tiene unas implicaciones fuertes sobre lo que preguntaba Tatiana y sobre lo que hablaba el profesor Lucena profesor Molina usted quería hablar muchas gracias yo también quería decir un par de cosas porque esa pregunta de Tatiana es sumamente provocadora pero si quería decir un par de cosas que me parece muy importante porque yo considero que la Venezuela de hoy tiene mucho que aprender del reconocimiento de José Matela sobre todo porque en reiteradas ocasiones en los sectores que se han sentado a dialogar y de ese diálogo no salió sin que nada y en cuanto al tema precisamente de la unidad me hizo acordar de tres o cuatro aspectos o de tres o cuatro hechos históricos muy importantes que traigo en corazón muy rápidamente sobre Venezuela y que van a ir a reflexionar el primero de ellos el propio libertador ahí pensamiento allí no proclama que dice algo así como antes de morirse que si su muerte contribuye a que haces en los partidos se consigue la unión él bajaría tranquilo ese futuro pero ya después de muertos libertados no se me importa el presidente de la unidad el fundador del venezolano el periódico liberal más importante de Venezuela del 519 el padre de Juan Blanco el ilustroamericano él dice que ellos dijeron federalismo porque sus contrarios dijeron centralismo pero que si sus contrarios hubieran dicho federalismo hubieran dicho centralismo es decir que no era un asunto no era un asunto de discusión política real o de lo que significaba el país sino de lo que precisamente estaba referenciando lo que ellos funcionan hace rato en 1919 uno de los intelectuales más importantes del momento es biólogo publica un libro que se llama se convierte nada más y nada menos que en el libro de cabecera de bendito y es un libro que entre otras cosas plantea la figura del hombre fuerte que los venezolanos han estado preparados para la democracia o para la diferencia y que la figura del hombre fuerte era necesaria entonces justificó la presencia de una dictadura de 27 años que fue la dictadura de 17 años y cierro este comentario que tiene que ver con la unión y toda esta contienda y toda esta discusión del pensamiento político venezolano en la que repito creo que mande la sigue tanto a mí en la época con un tecnólogo popular de acá de Mérida de nuestra ciudad que recibió por ejemplo la doctora de la tecnología de la Universidad de los Andes de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad y es don Luis Zambrano que hay una entrevista muy interesante que le hicieron que era un hombre digamos tecnólogo popular él dijo que en Venezuela se ha faltado un buen soldador una persona que soldó porque había muchos partidos una metáfora muy interesante en la que nunca me olvidé después que leí esa entrevista y que tiene que ver precisamente con la pregunta que me hizo la dificultad la dificultad de estar viviendo con Venezuela en este siglo y en las posibilidades del ejemplo que nos puso Mandela a la hora de encontrar soluciones pacíficas una solución pacífica negociada para que Venezuela pueda salir adelante y dejar atrás toda esta situación con la que empezaba en su situación gracias muchas gracias profesor Molina profesor Lucena por favor continúe permíteme retomar un ejemplo mandeliano para América Latina y el mundo mandela hablaba un excelente idioma llamado el africaner era un gran lector de las novelas africaner a través de la literatura africana podía conocer ampliamente a un viejo enemigo conocía muy bien a los sectores de la resistencia africana uno de los más radicales que demandaba por las calles junto a los niños y juventud africana surafricana huelguen a Mandela me estoy refiriendo al señor Terre Blanche Mandela dialogó con el llamado enemigo de esa época de manera hasta clandestina y en contra del radicalismo del Congreso Nacional Africano de esa época esto se hizo público posteriormente hay que revisar algunos de los documentos y cartas del propio Mandela de la década de los finales de los 50 y comienzos de los 60 negociar en silencio desde la cárcel desde la propia cadena perpetua hombres como Breiton Breiton Bash del sector literario pensante intelectual de la literatura africana reconocía reconocía y validaba esta iniciativa de entender al enemigo desde su idioma desde su pensamiento y Mandela en una ocasión le respondió en una carta es la única manera de poder lograr la paz la reconciliación nacional entre sudafricanos también se lo comunicó a Nadine Cordinger ¿cuál fue el primer gesto de Mandela como presidente de la nueva Sudáfrica? hacer una visita privada y después se hicieron la toma para la historia visitó la casa y tuvieron una reunión en la sala en privado con la viuda del arquitecto constitucional de la parte la única declaración que dio Mandela al salir de la casa de este personaje la nueva Sudáfrica respetará jurídicamente los derechos humanos los derechos de propiedad privada territorial de los africanos ¿qué quiso decir Mandela con esto? primero no vamos a actuar al nivel de los africanos del pasado no vamos a cometer los errores del pasado no vamos a ser los nuevos enemigos del pasado la nueva Sudáfrica debe pasar por el camis de las rectificaciones cuando tú conoces la lengua la cultura del enemigo decía Mandela hazte amigo del enemigo de allí que la mayoría de sus carceleros se convirtieron en grandes amigos del líder surafricano y voy a concluir más que con una anécdota con un hecho que salió publicado y verificado por el propio Mandela Mandela era presidente iba a un lugar de Johannesburgo a comer con sus asistentes y algunos guardaespaldas y había un señor que estaba al frente de la mesa de ellos que temblaba mucho para comer con su cucharilla una sopa el restaurante no era de primera categoría un restaurante público del centro de Johannesburgo o de la periferia no recuerdo bien en este momento y Mandela le pide a uno de sus asistentes que le diga al señor que está al frente que estaba comiendo solo que por favor se uniera a la mesa de ellos y compartiera con ellos el señor siguió temblando le trajeron su plato de sopa y no hablaron Mandela no habló con el señor sino que cada quien estaba consumiendo sus alimentos respectivos el señor termina de comer agradece que lo hayan invitado y haber tenido el honor de compartir con Mandela y con ellos pide permiso y se retira y salió caminando muy rápido y uno de los asistentes de Mandela le pregunta presidente que me puede aclarar algo que creo que es una pregunta de su propia seguridad Mandela dijo si diga porque el señor temblaba el que usted invitó de la otra mesa lo conocía pero si él era uno de mis carceleros el que más me humilló en la época de mi prisión ¿hacia dónde vamos con esta lección? la unidad se construye no con la venganza no con el discurso violento sino dando el ejemplo o enseñando a través del ejemplo allí está una de las vías o de las hojas de rutas para la reconciliación nacional en cualquier parte del mundo muchas gracias profesor lucena lo pone uno a pensar ¿no? lo pone uno a pensar a mí como colombiano en particular me pone a pensar mucho bien ¿alguien más tiene algún comentario o pregunta que quiera hacer? bien entonces yo repito para mí es el mayor de los placeres oír al maestro lucena hablar porque no solamente tiene conocimiento sino que le pone el alma y el corazón a lo que dice y creo que esta charla de hoy este conversatorio de hoy más que enseñarnos en particular sobre Mandela nos da una sacudida bastante grande para repensar nuestro papel en la sociedad y para repensar nuestra actitud frente a los demás y sobre todo nuestra contribución para construir país para construir sociedad y para construir reconciliación y para construir rehumanidad que creo que es importante el concepto que nos presentó el maestro lucena de Ubuntu yo existo porque los demás existen no podemos pensarnos solos tenemos que pensarnos en comunidad profesor lucena para mí ha sido el mayor de los placeres repito el mayor de los placeres haberlo oído a la tarde de hoy profesor Molina muchísimas gracias también por su participación y por y por su presentación y espero que sea el primero de muchos que hagamos después sobre mandela y sobre sudáfrica y sobre claro yo también tengo un cariño particular por estos temas entonces yo propendo porque haya más espacios de estos sobre todo porque cuando el maestro lucena habla yo me transporto a sudáfrica a todos los lugares donde todas sus historias pasaron que es algo que trato de mostrarle a mis estudiantes cuando los llevo a sudáfrica que creo que es el gran aporte y es como pensarnos de una manera diferente en sociedad y en comunidad para nosotros para diálogos alada para la internacional ha sido un placer tenerlos con nosotros muchas gracias maestro lucena muchas gracias profesor Molina muchas gracias señor Hamza por la participación de la embajada de Argelia y sus aportes por favor mándele nuestro saludo y nuestro abrazo al señor embajador y muchas gracias a todos por haber participado la tarde de hoy por si se tuvieron que salir en algún momento o se perdieron en algún pedazo de la charla esta charla queda esta noche publicada en la página web de Alada Internacional para que la oigan y la vean cuando quieran y por favor díganle a sus a sus contactos y amigos y demás que vengan y la oigan que yo creo que oír al profesor Lucena y las enseñanzas de Mandela es fundamental para muchas personas sobre todo en estos momentos de nuestros países que tengan una muy feliz tarde no sé si Tatiana quieras decir algo más no agradecer nuevamente a Norbert Molina por haber propiciado para que seguimos en contacto y que siempre aquí desde Colombia estamos para todo lo que necesiten y al profesor Lucena gracias y bueno nos vamos transformados de espíritu de Mandela el día de hoy muchas gracias a todos y a todas por su participación ¿Te puedo pedir un favor antes de irnos? y a Norbert podemos hacer lo posible porque el profesor Lucena está en Bucaramanga en Bucaramanga sí vamos estamos conectados tenemos que lograrlo fantástico muy bien que tengan una muy feliz tarde todos y muchas gracias por su asistencia para los que les interese pasado mañana tenemos un evento también sobre China entendiendo China a través de sus relaciones internacionales nos salimos de África y nos vamos a Asia los dos espacios de Alada entonces los invitamos también la inscripción está en la página web de Alada Internacional los que quieran ir bienvenidos que tengan una feliz tarde hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!